Muy buenas tardes argentinos, muchísimas gracias por estar con nosotros, casi 6 menos 25, 17, 35, en vivo, aquí para todo el país. Como siempre, tenemos el concurso más cerca de tu historia. A mí me gustó decir, ¿y a ustedes qué les parece? Los comunicadores de La Buena Noticia, también nos acompañarán esta tarde, estudiantes avanzados de música, formados en escuelas públicas de música. ¿Recuerdan el programa de la semana pasada? Un encanto. Y por supuesto, algunas consideraciones que haremos en relación a las cosas que nos pasan. Podría pedirle al director, no lo voy a hacer, tirame una de esas frases que tenés por ahí para discutirla un poquito, pero no lo voy a hacer. Quiero decirles que la semana que viene estará con nosotros, esperemos que así sea, el doctor Pitossi. Hace 14 años, cuando tenía 37 años, este doctor en biología molecular preparado y recibido en Alemania, nuestro, de los argentinos, con 150 chicos, hicimos un programa para hablar sobre genoma genoma humano. ¿Cuándo, Jorge? En julio del 2000. Ahora estará la semana que viene nuevamente aquí. ¿Por qué? El Instituto Leloar, lo que era la Fundación Campomar. Ese instituto lo alberga en esa paz, como me gusta decir, como decía Pasteur, de los laboratorios. Él trabaja, pionero en células madres en nuestro país, la República Argentina. Y hace 15 días, no más, no más, en el Japón, un acontecimiento que parece ciencia ficción. ¿De qué se trata, Jorge? A una señora de 70 años, 70 años, del brazo. Le sacaron un poquito, ahí, una célula de esa señora de 70 años. ¿Y qué pasó? Hicieron retroceder el reloj biológico para llevar esa célula a que sea una célula de esa señora cuando era una bebé. Asombroso. Mientras Cruz Diablo, como diría la abuelita que no tuve, a esa probable tercera guerra mundial, a esas matanzas a las que todos los hombres que amamos la vida no deseamos, no queremos, no justificamos. Sin embargo, la sociedad oculta a la que hacía mención mi amigo Jaime Barilco, ese gran filósofo argentino, me decía, Jorge, hay una sociedad oculta que es mayoría. Y esa sociedad oculta que es mayoría está en los hospitales, atendiendo a los médicos, los enfermeros, las mucamas. Están los bomberos voluntarios, están los policías, los buenos. Están los obreros, los técnicos, los profesionales, los que ponen máquinas en movimiento y le dan trabajo a la gente. Están los artistas, nuestros artistas, los músicos, los plásticos, los literatos, los filósofos, los hombres de ciencia o de ciencias. Y aquí estará. Este es un pequeño adelanto. Asombroso. Escuchó bien lo que dije. Retroceder el reloj biológico a que una célula de 70 años. Es así. No es así. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo? La semana que viene, aquí, en Argentinísima. En Jorge Romano presenta, estará el doctor Pitossi. Pionero en la Argentina, una autoridad mundial en materia de células madre. Dicho esto, a modo de pequeño editorial, haremos una pausa. Pero primero permítaseme saludar a mi colega, Fernando Romano. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, va a ser un placer compartir con vos y con toda la gente que nos rodea aquí en Estudio Dimar. Además de muy buena música, como bien dijiste, lo que será también la competencia más cerca de tu historia. Eso después de la pausa, Jorge. Así es. Atención, país. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. La obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán. El único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano. La mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar. Otollo, la mejor comida española. En el barrio de Congreso, un espacio que alberga un pedacito de España. Un lugar para ir y volver. Portantino. Creadores de asientos ergonómicos. Provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso. Departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa. www.apartcongreso.com.ar Nuevos vestidos. Bariloche. Neuquén. Santa Rosa. Costera criolla. En tu camino. Siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá estoy. Con mi tableta, como me gusta decir en castellano, una de estas, recibirá cada ganador de la semifinal de este concurso. Más cerca de tu historia. Y el ganador de la gran final, un televisor de 42 pulgadas. Le hará ganar también al cole otro televisor de 42 pulgadas. Y habrá viajes y regalos y libros y ropa y de todas las cosas que la semana que viene. Fernando, ¿de qué se trata el concurso, colega? Contame un poquito. Contame tu historia y esta historia. Jorge, quiero invitar al público, a vos, televidente, a participar, a tener un rol decisivo, quizá, en la elección de una ganadora. Hoy tenemos dos competidoras. Una señorita viene de Tres Isletas, provincia del Chaco. La otra viene de Óvera, provincia de Misiones. Ambas nos traen buenas noticias relacionadas con el tema del agua potable en sus localidades de origen, ¿no? Y habrá un jurado que evaluará los trabajos que ellas traen. Cada una de ellas ha preparado un trabajo, un informe documental. Lo veremos acá, pero además está en nuestro grupo de Facebook, que está, ahí están los datos en pantalla. La gente puede entrar a Facebook, puede observar los trabajos, puede evaluarlos y elegir al que más le gusta, simplemente dándole me gusta. También puede comunicarse con la producción a través de los teléfonos, que aparecen también en pantalla, a través de la cuenta de e-mail, a través de mensajes SMS y también a través de tu Twitter personal, Jorge, que es arroba romano tv. Son todas las vías que la gente puede elegir para votar por su trabajo preferido. O el de Ana Lía, de Tres Isletas Chaco, o el de Gabriela, de Obera Misiones. De esa forma, estará la gente, bueno, aportando su grano de arena en la definición de la ganadora, porque además hay un jurado que debemos saludar y presentar. Así es. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Mariano Furlong y Nicolás Páez representan aquí a el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Argentina. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias. Muchachito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a usted. Gracias por estar. Está bien. Atento. Bueno, vamos a presentar a los jóvenes, a las jovencitas, a las señoritas. Atención. Fernanda Roldán, colega mía. Acá estás, linda. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge. Buenas tardes a todos. Le cuento quiénes participan hoy del concurso Más Cerca de Tu Historia. De Tres Isletas, Chaco está con nosotros Analia Magaly Cáceres, que tiene 18 años y está cursando el cuarto año en la Escuela de Educación Técnica Nº 20, Nuestra Señora de Luján. Y de Obera Misiones va a competir Gabriela Soledad Schenholz, que tiene 18 años y cursa sexto año en la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 3, Polonia. Bienvenidas. En primer término, atención chaqueños queridos, atención Tres Isletas, aquí está la señorita Analia Magaly Cáceres. Magaly, le dicen sus seres queridos y amigos, futura ingeniera. Fuera de cámaras me dijo, y no sé, que voy a estudiar ingeniería, pero no sé si la economía de mi familia me lo permite. Y yo le dije, ya te vamos a ayudar. Magaly, buenos días. Buenos días. O buenas tardes, perdón. Tengo tantos programas en televisión. Estamos los martes, estamos los sábados a las 10 de la mañana por CN23, con Elemento Vital. Estamos los domingos en el canal que crió el Papa en Canal 21, a las 5 de la tarde. Y aquí estamos en vivo, a las 6 menos cuarto, recibiéndote a vos en nombre de todos los chaqueños. Un gusto. ¿Qué tal, Linda? ¿Cuántos años tenés? 18 años. Soy del Colegio Técnico número 20, Nuestra Señora de Luján. Nuestra Señora de Luján. Sí. ¿Y el cole ya lo terminás este año? Ya lo terminé este año, por suerte. La verdad, muy linda promoción, a 2014. Y, bueno, mi colegio cuenta con alrededor de entre 60 y 70 docentes y alrededor de 430 alumnos. Así que somos... Muy bien. Ya vamos a decirle al público de todo el país por qué yo afirmo que ese deseo de tu corazoncito y de tu mente y de tu personalidad de ser ingeniera, vas a ser ingeniera. Muy bien. ¿Con quién has venido? Con mi asesora pedagógica del colegio, la señora Milena Obregón. Mirá qué linda, la asesora pedagógica. Pedagógica. Muy bien. ¿El trabajo que has hecho? ¿Lo has hecho vos sola? ¿Con quién lo has hecho? No, con mi curso, que sería sexto año, con los chicos y con la ayuda del colegio y de la municipalidad. Muy bien. ¿Cómo se institula el trabajo? Es por un mejor vivir. Por un mejor vivir. Exacto. Qué hermoso. Tenemos que agradecer. Podemos, ¿no? Sí, obvio. Claro que sí. Sí, sí. Agradecemos al intendente de Tres Isletas, encabezada por Carlos Gerardo Palacios. Muy bien, Carlitos, te voy a decir, yo no soy alguien que ha partido porque yo pertenece, pero Carlitos has hecho lo que tenés que hacer, ¿eh? Acompañar a jóvenes que quieren estudiar y hay que ayudarle a esta chica porque quiere ser ingeniera, pero tiene problemas económicos para poder estudiar. A ver si le ayudás vos, el gobernador, ¿eh? Porque tienen el coraje de presentarse frente a las cabezas y son estudiosas. Bueno, vamos a ver el trabajo. Lo presento yo o lo presentas vos. Preséntalo usted. Lo presento yo y mi cámara es esa. Atención, país. La ciudad de Tres Isletas La ciudad de Tres Isletas fue fundada el 19 de agosto de 1937, cabecera del departamento Maipú, ubicada aproximadamente a 200 kilómetros de la capital del Chaco. La colonia está surcada por una serie de hondonadas sinuosas que parecen haber sido el antiguo cauce de un río que llevan agua durante las épocas de muchas precipitaciones que cada vez son menos notorias. De allí se obtiene hoy agua potable y de perforaciones. Frente a la necesidad de agua corriente y gracias a la municipalidad de Tres Isletas y el plan más cerca, más municipio, mejor país, más patria con la regulación de Enosa, en la ciudad se está desarrollando la aplicación de red de agua potable para la zona rural así como también para las zonas urbanas, más precisamente en cinco barrios nuevos. En Quinta Encina, en un plazo de cuatro meses se ha logrado finalizar el proyecto con una cantidad de 128 familias beneficiadas y con una inversión de cuatro millones de pesos. En Quinta Monzón y en Quinta Castillo se han realizado las correspondientes perforaciones y la obra continua. ¿Cómo es de la relación de Samet con la municipalidad? ¿Ahora que se lleva la obra de agua potable? ¿Cómo se lleva el carro? Y mira, o sea, se está haciendo el trabajo con varios barrios, se trabajó por la Quinta Solís, se siguió por la Quinta Encina y bueno, ya he proyectado varios barrios más acá de la materia de remeta que hoy no están teniendo servicios voluntarios para que puedan llegar a toda esa gente el agua que es fundamental para el mundo. Samet aporta todo lo que se llama la obra, parte técnica, y el municipio aporta todo lo que es material. La diferencia con esta primera obra que fue determinada en Quinta Encina es que fue realizada por los trabajadores del municipio. Lo que se va a buscar en los siguientes barrios es que se pueda implementar el trabajo con respecto a los vecinos de la localidad, lo que tengan experiencia en lo que es la construcción. De esta manera se puede fomentar lo que va a ser el trabajo y poder traer varios beneficios, no solamente con respecto al agua, sino a lo que va a corresponder a la economía de cada uno de los trabajadores que va a trabajar en esta gran obra. Bueno, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué función cumplimos con el tema del proyecto del agua potable? No, yo voy como operador de las máquinas. Bueno, de las máquinas. ¿Qué te parece sobre este trabajo, este proyecto que se está haciendo en Antigleta, en los distintos barrios de la ciudad? Muy contento por todo, por lo que se hace en el pueblo y por lo que es el agua. Hablo con la gente. Hablo como vecino y operador de las máquinas en mi barrio, que estamos ciudadanos y tenemos el agua, gracias a Dios llegó el agua. Y muy contento para toda la gente. Y a medida que vamos viviendo el agua, se va llevando. Claro. Es un gran avance para nuestra ciudad el desarrollo de esta obra de ampliación de redes de agua potable, ya que aún hay barrios que no cuentan con este servicio debido al aumento en la población de la localidad. Estos tuvieron la necesidad de valerse de agua de aljibes y pozos, que muchas veces se encuentran a grandes distancias. Es de importancia de resaltar que según estudios recientes, el agua de perforaciones se encuentra contaminada con arsénico, además de otras sustancias. Bueno, acá en Quinta Castilla todavía no está la obra de agua potable, pero está haciendo las perforaciones. ¿Cómo crees que va a ser su cambio de vida el día de mañana cuando tenga el agua potable? Que va a poder favorecer muchísimo. Sí, claro. Acá la mayoría, no todos tienen agua potable. ¿Y no? ¿De este barrio no? No. No, ninguno. ¿Cómo era su vida antes y después de que tuve el agua potable? Me cambió la vida porque ya teníamos el agua acá en la casa y ya no me iba a buscar a la vecina. ¿Y antes cuánto, cómo acarriaban el agua, cuántas veces al día más o menos? Y tres, cuatro veces seguro porque si lavar tenía que hacer tres, cuatro veces y ahí ya dejamos para tomar, para bañarnos, para todo. ¿Cómo fue tu cambio de vida ahora que tenés agua potable? No, me cambió mucho la vida, la verdad que me regambió. ¿Antes vos tenías alguna perforación, algo? No, el tanque de la esquina, algo. ¿Y ahí cuántas veces más o menos buscaba agua por día? Y todos los días enchufaba la manguera y traía para acá. ¿Y ahora con esta agua potable qué utilización le das? De todo, cocino, litio, todo agua, el agua. ¿Es buena sería para tomar también? Para tomar, todo. ¿Antes cuántas veces iban a buscar agua por día más o menos? Cada tanto. Cada tanto, casi todos los días. Todos los días. Y esa agua ocupaban para lavar, para cocinar, para todo. Para todo. Y ahora, ¿hace cuánto tiene el agua potable? Hace un mes. Hace un mes, sí. Y esa agua la usa también para tomar... ¿Para todo? Para todo un poco. Para todo un poco. Debido a que estamos en una zona del norte en donde el agua no es abundante y el calor agobia, es un elemento vital contar con agua corriente no contaminada. La llegada de la red de agua potable a estos barrios ha sido una gran solución para estos problemas. Los vecinos todavía solo notan que es un avance en relación a la comodidad del tener agua corriente en cada uno de sus hogares. Pero sentimos como tarea nuestra la concientización del uso y el cuidado del agua, así como también de su sistema de instalación. ¡Felicitaciones! Muchas gracias por este trabajo. Pensar que hay mil millones de personas aproximadamente que no tienen agua potable en el mundo, que es un problema serio. La finalidad de este concurso es concientizar sobre la importancia de este vital elemento y gracias a las estudiantes y en el día de hoy de todo el país. Vamos a presentar a Gabriela Soledad Senholz, lo habré pronunciado el apellido, Gabi, de cualquier manera, de Obera Misiones. Bienvenida, Linda. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes. La verdad que estoy re bien. Es la primera vez que visito Buenos Aires y me pareció hermosa la ciudad. Hoy caminamos ocho kilómetros y nos recorrimos. Miré todas las arquitecturas y es hermosa. Mi sueño es estudiar arquitectura y es un privilegio estar acá participando de este certamen. Qué bien hablan estas dos chicas. Y yo ya te digo, Gabi, que vas a ser una gran profesional de la arquitectura. Y también nos ponemos un porotito, como diríamos, porque gracias al programa la señorita ha conocido Buenos Aires, conoce Buenos Aires. ¿Con quién has venido, Gabi? He venido con la profesora de Biología, Mereles, me acompaña. Qué linda carrera, qué linda profesión, la profe querida de Biología. ¿Tu escuela entonces en qué año estás? Estoy en sexto año, voy a la PEN número 3, que se ubica en la ciudad de Obera, provincia de Misiones. Nuestra ciudad está a 92 kilómetros de la provincia de Misiones y a 1.150 kilómetros de la capital federal. Mira qué bien vende la zona. Agradecemos. Agradecemos a la intendencia de Obera, encabezada por el arquitecto Ewaldo Rindfleisch y a la empresa de transporte Singer que han hecho posible la presencia de Gabriela y su acompañante. El trabajo se llama ¿qué han hecho? Agua brillante para el barrio Aeroclub. ¿Lo vemos en todo el país? Sí. Y voten después. ¡Atención, argentinos! Mi nombre es Gabriela Soledad Schenkholz. Actualmente voy a la PEN número 3, Escuela Provincial de Educación Técnica. Estoy en sexto año y estudio maestro mayor de obra. Nos encontramos en el centro cívico de la ciudad de Obera. Obera significa la que brilla y esto se debe al antiguo cacique guaraní que vivía en esta zona. Obera es la segunda ciudad más importante de la provincia y en ella se realiza la fiesta nacional del inmigrante. Libra del corazón de la espesura su misterio impenetrable en la noche azul y se obrita corazón de calda el pecha tierra de rendido amor en homenaje a tu heroica tierra la iglesia Ahora nos encontramos en la Secretaría de Desarrollo Urbano para hablar con el arquitecto Juan Carlos Balizani. Él mismo nos comentará el desarrollo del proyecto en qué estado se encuentra. Esta obra es financiada por el ENOSA. La ciudad de Obera es una ciudad con 80.000 habitantes está a 90 kilómetros de la capital de la provincia de la ciudad de Posadas. En este momento el servicio de agua potable de la ciudad está prestado por la cooperativa eléctrica limitada Obera y tenemos sectores y barrios nuevos que no cuentan debido a la topografía que tenemos en esta ciudad la posibilidad de tener una conexión a una red de agua potable. Esta Secretaría ha tramitado desde el año 2013 en marzo del 2013 ha presentado unos proyectos para conseguir fondos y financiar precisamente micro emprendimientos para proveer de agua potable a determinados sectores que hoy no tienen. Ese es el caso del barrio Aeroclub que está distante al centro de la ciudad 3 kilómetros y medio es un nuevo barrio un asentamiento de 60 familias y hoy estamos encarando este sistema de abastecimiento de agua potable mediante una perforación a las napas de agua que en esta provincia nosotros tenemos la suerte de tener y la colocación de una bomba clorificador un tanque elevado y hacer conexiones individuales a estas 60 familias en este momento el agua que tienen el agua potable que tienen estas familias es acarreada por el municipio mediante camiones cisternas el agua se toma de la red de la ciudad y se distribuyen tanques que tiene que tener cada una de estas familias entonces estamos solucionando este problema mediante este microemprendimiento a la ciudad Oberal le conviene porque bajamos el sistema de distribución de agua potable con camiones y estas familias pasan a tener una mejor calidad de vida en ese sector creemos que este proyecto se va a concretar pronto empezamos como dije al principio en marzo del año 2013 la obra se inició en octubre del año 2013 y en este momento está a un 50% de la ejecución y bueno le va a beneficiar a todo un sector que hoy está postergado y que no tiene acceso directo al agua potable nos encontramos en el barrio Aeroclub para hablar con uno de los vecinos para ver el beneficio que tiene esta obra con ellos buenos días le quería preguntar hace cuántos años que vive en el barrio 5 y en ese tiempo cómo era el agua potable para ustedes y teníamos un tanquecito acá y nos traía la municipalidad con el camión y nos cargaban el tanque con agua y en este momento cómo es que es lo mismo nomás la verdad que falta porque no tenemos agua tenemos un día dos y no tenemos más agua y tenemos que ir lejos de una versión de buscar otra vez y piensa usted que este proyecto que se está desarrollando y que está en la etapa del 50% va a tener un beneficio para las 60 familias sí va a ser muy lindo muy importante y hasta eso ahora estamos en el tema del agua bien sacrificiado ahora estamos con una de las vecinas del barrio que se llama Victoria buenos días le quería hacer una pregunta sobre en este momento cómo tienen el agua y acá todavía no hay agua potable y la municipalidad le trae el agua con los camiones una vez por semana trae y también a veces cuando les falta el agua juntan agua de lluvia de lluvia juntamos agua acá y qué beneficio cree que va a traer la obra y se trae el agua potable porque es una agua limpia y sana no produce enfermedad para la supervivencia el bienestar y el desarrollo socioeconómico de las personas es un requisito fundamental tener un servicio de agua potable felicitaciones ya vamos a hablar con los dos me requieren mis compañeros en Estudios Centrales vamos con las noticias amigos de lo que acontece en toda la República Argentina que lindo es estar aquí en esta casa Estudios Dimar trabajando en vivo para todos ustedes son las 18 horas casi dos minutos Fernando tiene que votar la gente tiene que votar lo que ha visto no es así en el bloque anterior vimos los trabajos de Analia de Chaco y de Gabriela de Oberamisiones la gente puede volver a verlos en nuestro grupo de Facebook Elemento Vital TV ahí están los dos trabajos duran cada uno entre 5 y 6 minutos y con darle simplemente me gusta al trabajo de tu preferencia ya estás votando y bueno colaborando para definir un ganador una ganadora en este caso además pueden votar no solo por internet sino también por teléfono están los teléfonos de la productora que son muchos pueden mandar mensajes en SMS pueden escribir a Twitter arroba romano tv indicando cuál cuál es la el trabajo mejor dicho de su preferencia también tenemos una vía más el correo el correo electrónico producción arroba elementovital.com punto ar si no me equivoco todo ha aparecido en pantalla así que Jorge esas son las vías para el público después veremos qué dice el jurado así es sobre el final del programa allá por las casi 7 de la tarde vamos a saber quién es el nuevo semifinalista mientras tanto arroba romano tv si votás por ese medio te haces hincha de San Lorenzo del campeón de América y es maravilloso para mí y te hago ganar alguien dirá pero qué dice el tío que está loco y bueno más o menos loco de alegría con San Lorenzo aunque no juega bien no me gusta como juega o se hace hincha o se hace anti San Lorenzo curioso ¿por qué no? no haber medias tintas no nosotros somos ejemplo de buena conducta en casi todo así que bueno tengo que saben ustedes que hay un medio de comunicación estupendo ¿cuál es? el camino aquel por el cual es necesario es fundamental es indispensable e imprescindible transportar las riquezas que la sociedad argentina debe generar para poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente como me encanta decir por lo tanto amigos de Vialidad de Formosa felicitaciones por lo que están haciendo por el desarrollo como diría Frondici de la provincia esa provincia querida atención país en la provincia de Formosa la dirección provincial de Vialidad trabaja en la ejecución de tareas fundamentales para el crecimiento de la zona el proyecto de pavimentación de la ruta nacional número 86 emplazada en la zona noroeste de la provincia próximo al límite con la república del paraguay permite potenciar los recursos de Formosa y tener acceso seguro estratégico y permanente hacia Salta recientemente en esa vía fue inaugurado un tramo hace pocos días menos de 15 días que se produjo la inauguración de un tramo de esta ruta en la localidad de Guadalcaza lo más reciente que se ha pavimentado es un tramo desde una localidad conocida como El Coboy hasta la recientemente inaugurada localidad de Guadalcaza estamos hablando de un tramo de aproximadamente 270 kilómetros dentro de los cuales digamos el último tramo habilitado fue un tramo desde Salazar hasta Guadalcazar de 120 kilómetros en la inauguración estuvo presente ante el gobernador provincial doctor Shildo Insfrán ante la magnitud de la obra que estamos habilitando las palabras están de más yo solamente quiero rendir el homenaje a aquellos pioneros de aquellos tiempos tan difíciles de transitar esta zona en paralelo se están llevando a cabo otras obras en nuestra área estamos ejecutando dos obras muy importantes para la provincia la pavimentación de la ruta provincial número 9 y la pavimentación de la ruta provincial número 23 ambas tienen una importancia estratégica para para el comercio y para el fortalecimiento de la red vial de la provincia además se están realizando las obras de pavimentación de las colectoras en la avenida gendarmería nacional que pertenece a la ruta nacional 11 en su paso por la ciudad de formosa senderos hacia el desarrollo y evolución de una provincia la dirección provincial de vialidad de formosa trabaja junto a las siguientes empresas jcr trabaja junto a la dirección provincial de vialidad para favorecer la calidad de vida de todos los formoseños y facilitar el estado de transitabilidad jcr realiza las obras de pavimentación de la ruta nacional número 86 en los tramos que unen posta cambio salazar y guadalcázar y la ruta provincial número 9 en su sección colonia cano lucio mansilla hacer caminos transitables más que un lema un rumbo la firma robela carranza acompaña el crecimiento de formosa liderado por su dirección provincial de vialidad aportando su experiencia y conocimiento una empresa comprometida con el desarrollo de su país y su gente robela carranza pasión por hacer y construir esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos decisión y coraje para superar las dificultades www.robelacarranza.com.ar estamos en vivo y le estaba hablando con los chicos y así es la televisión en vivo y que lindo que es a las 18 y 8 les contaba a los jóvenes que les voy a presentar estudiantes avanzados de música que a mi me gusta leer tanto y leía la vida de Paganini que era tabernero el padre y estaba en un salón detrás de la taberna tocando Paganini y el violín y si paraba el violín cuentan que y le pegaba tenía que seguir tocando el violín pobrecito tocaba 10, 12 horas por día bueno vamos a conocer y reconocer como me encanta decir a jóvenes estudiosos que nos van a ayudar ellos a que de aquí en más Jorge Romano presenta tenga estos tiempitos musicales vamos a empezar con la señorita aquí ¿cómo estás? buenas tardes hola buenas tardes ¿qué tan linda? con eso qué hermosa sonrisa la señorita abre puertas soy María Fernanda González tengo 15 años y soy de la escuela de música número 9 del distrito escolar 15 15 pero además estás haciendo en un conservatorio paralelamente al mismo tiempo estudios superiores estoy en el conservatorio superior de música Manuel de Falla lo que fue Manuel de Falla claro y bueno ¿qué instrumento tocas? en la escuela de música estudió flauta traversa y en el conservatorio piano flauta traversa y piano ¿y a qué se debe tu inclinación hacia la música? ¿qué buscás? ¿qué vas a hacer dentro de un tiempo? ¿qué pretendés? tengo el sueño de ser pianista y también profesora de música para transmitir a los chicos lo que a mí me pasaron todo no sé esto tan lindo que es la música a ver las manitos casi un poquito así bastante mirá 15 años de pronto hace una décima ¿no? por ahí andás bueno muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a conocer a tu amiga después van a tocar juntas las dos ¿no? vamos a conocer ¿cómo estás? ¿tu nombre y apellido? hola soy Macarena Caucello Macarena ¿cuántos años tenés? 16 ¿son amigas ustedes? sí bueno pero tienen la misma sonrisa tienen la alegría de vivir hermosa qué bonito eso la sonrisa abre puertas bueno vos estudiás flauta en la escuela de música la misma número 9 distrito 15 estudió flota traversa hace un par de años y en el conservatorio de la ciudad Astor Piazola estudió piano Astor Piazola la semana pasada hicimos hicieron ustedes Piazola ¿en qué barrio está tu escuela querida que es pública y gratuita? en Villa Urquiza ¿y cuántos años estuviste ahí o estás? estoy hace 7 años ¿y vas a estar hasta los 18 ahí? sí hasta que me digan que estoy grande ah que sos grande no te querés ir de ahí y qué lindo amigas con la sonrisa les abren las puertas de la vida vos sabés decía fuera de cámara yo que no hay música sin matemáticas y un colega tuyo estudioso como vos dijo no hay sin matemáticas no hay nada ¿vos coincidís en eso? sí está muy relacionada la matemática con la música y en Astor Piazola también flauta traversa? no ahí no ahí solo piano 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 y flauta las dos juntitas sí y cuando tengan un novio ¿tienen novio ahora? no no cuando tengan un novio tiene que ser un gran músico primero buena persona sí obviamente y estudiosos como ustedes muy bien van a ser ¿qué tema van a ser dentro de un instante? vamos a hacer C de Cinema Paradiso que es el tema principal de la película uy qué difícil bueno gracias por estar con nosotros vamos a conocer a tu joven compañero muy bien ¿cómo estás amigo? tu nombre y apellido excelente acá Luis Benavides estudiante de la escuela Juan Pedro Esnaola ahí al lado de Saavedra en el borde esos son los estudios superiores claro y comenzaste ¿en dónde? comencé en la escuela que está en Alagón por Pompeya Alagón y Coronel Pagola exactamente mi barrio querido yo viví en Pirómano y Pagola excelente barrio sí arranqué ahí cuarto grado cuando era más chiquitito ahí arranqué toda la escuela de música todo increíble ¿por qué sos músico? ¿por qué ese entusiasmo? ¿por qué tocas tantos instrumentos? sé que tocas este que tenés el flauta traversa que tocas el charango Jaime Torres ¿y qué más tocas? ¿qué otros instrumentos? y también bandoneón piano chelo batería ¿cómo nace amigo ese amor por la música? el entusiasmo una facilidad que encontré cuando era chiquito en cuarto grado mi profesor de música me inspiró a tenés que ir a una escuela de música ¿te acordás el nombre? si está viniendo se muere de emoción Juan se llamaba Juan querido mirá acá toda la vida le debo toda la vida Juan me inspiró a ir a una escuela de música yo tenía como mis dudas como música una carrera a seguir tenía un par de cositas leí derechito me fue bien por ahora y me empezó a gustar y dije arranqué con flauta dulce un instrumento conocido por todos y tocado por la mayoría y empezó a buscar otro instrumento escuela pública y gratuita completamente completamente el beneficio de las escuelas públicas pero hay que estudiar ¿no? siempre 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 claro ¿y qué vas a hacer vos? ¿qué vas a tocar? y yo estaba pensando ¿no? y voy a hacer un fragmento de un concierto de Mozart para flauta ¡oh! bueno muy bien vamos a conocer a tu compañero y amigo ¿cómo estás amiguito mío? ¿qué tal Jorge? ¿cómo te va? ¿tu nombre y apellido? yo soy Damián Herrera Sigel yo soy de Villa del Parque yo empecé en la escuela de música doctor Antonio Delepianes la 3 del distrito 17 porque muchos de mis amigos iban ahí porque fue la primera en la que asistí en contraturno a la noche funciona como escuela de música entonces iban varios de mis amigos y entre eso y que mi abuela dijo que su piano se lo iba a quedar del primer nieto que aprendiera a tocar ¿le ganaste a todos? le gané a los 9 a 9 a 9 primos sí le ganaste así que el piano es tuyo el piano es mío qué bueno eso así que así decidí empezar con piano es una inspiradora la abuelita querida sí sí totalmente la música se la debo a ella y empecé a tocarla a los 9 años ¿cómo se llama tu abuela? Feliza Feliza querida muy bien Feliza debo decir de este joven permíteme permítaseme decir que te interrumpo para sé de tu sensibilidad como ser humano en lo poco tiempo de las cosas que he hablado contigo de tu madre de tu padre de tu madre que es una gran profesional de la kinesiología argentina y que me ha permitido conocerte a vos conocerlos a ellos a la orquesta y decir señores se puede estudiar música gratis en nuestra escuela pública querida quería decir esto continúa con lo que vas a hacer con lo que tocas sé que tocas el piano que tocas la guitarra que te estás animando con la viola hace un año sí así es bueno yo como dije soy pianista unos años más tarde agarré la guitarra y estudié también unos años actualmente no estoy estudiando guitarra y hace poquito este año hace unos meses nada más empecé como instrumento complementario también en en el conservatorio de la ciudad de Astor Piazzola con la viola y bueno estoy tocando poquito de esto me inclino más por el piano por la guitarra bueno sos un estudioso amigo ustedes dos integran la mega orquesta así que ha abierto los conciertos en la legislatura donde yo tuve la ocasión la oportunidad de conocer reconocer ser invitado por tu madre y bueno encontrarme con esa gran cantante argentina que junto a Astor hicieron la balada por un loco pero a mí me gusta también la balada de la muerte ¿cómo es? la balada para mi muerte la balada para mi muerte que hermosa que es esta mujer que tu Amelita Baltar que fue invitada por tu madre también bueno ustedes que se van a animar a hacer vos si vos te vas a animar a hacer algo yo voy a tocar una piecita del método Suzuki para principiantes podría decirse se llama Canción de Mayo que lindo es me van a perdonar si le pifio un poco bueno pero no importa ya sos pianista ya sos un enamorado de la música que será tu vida en todo o no voy a hacer música voy a hacer letras actualmente estudio producción musical y voy a pienso dedicarme a la gestión cultural claro y va a hacer letras hermoso lo que me dice este joven porque tiene una sensibilidad especial la literatura algo tan lindo alguna vez viste Encuentro del Saber que hacíamos con Fernando Romano en Canal 7 no tuve la no claro era chiquito bueno muy bien que hacemos vamos a escuchar a las dos chicas primero bueno ustedes ya están ubicadas Alejandro Baca les ha indicado también nuestro amigo Alejandro Frances en el sonido entonces reiteren lo que van a tocar que es lo que van a hacer los vemos los escuchamos los valoramos y adelante que es lo que van a cantar y lo que van a cantar y lo que van a cantar y lo que van a cantar muy bien muchas gracias muchísimas gracias un espacio aquí en Argentinísima en vivo casi las 18 y 20 6 y 20 de la tarde en familia algo distinto en la televisión argentina para valorar para valorar rescatar entusiasmarse con nuestra juventud no todo está malo amigos siempre habrá aquí este espacio para los estudiosos especialmente aquellos de nuestra pública escuela pública querida no les parece que está bien tengo que irme a Entre Ríos esta es una empresa dedicada a la comercialización de yeso que ha certificado las normas ISO 9001 de calidad y 14001 cuidado del ambiente ante el IRAN donde tengo tantos amigos hay que certificar normas de calidad ¿qué significa eso? hacer las cosas lo mejor posible porque siempre todo lo que hacemos es para el otro y tiene que tener la mejor calidad y ¿por qué no? también el mejor precio felicitaciones amigos La empresa Piedras Blancas está radicada en la provincia de Entre Ríos dedicada a la extracción elaboración industrialización y comercialización de yeso en sus distintas aplicaciones destina sus productos al sector de la construcción la industria del cemento la actividad agropecuaria y la farmacéutica La empresa se dedica a la actividad minera de extracción de piedra de yeso en Piedras Blancas y este hacemos aparte del yeso cementero que es el yeso que se usa en el cemento el yeso para agrícola y el yeso para placa calcinado La cantera de donde se extrae la piedra del yeso se ubica en el distrito Alcará II Departamento La Paz a 110 kilómetros de la ciudad de Paraná Las innovaciones aplicadas en sus instalaciones se reflejan en la calidad y pureza de sus productos En el pasado mes de agosto la empresa certificó ante el Iram normas ISO 9001 y 14001 cuyo alcance es explotación de canteras para extracción de yeso despacho de yeso natural y triturado elaboración de yeso agrícola y de yeso hemihidrato actividades desarrolladas en la provincia de Entre Ríos Es importante porque en el futuro las empresas grandes no le van a comprar a empresas que no estén certificadas por las normas ISO y Irán es la más importante firma del país en otorgar los certificados significa que respetamos el impacto ambiental de la actividad redujendolo a cero nosotros tenemos cero impacto ambiental con nuestra actividad Así gracias a su sistema de gestión integrado de calidad y gestión medioambiental hace posible un comportamiento adecuado al mercado la sociedad y el medio en el cual se desempeña En la zona somos la primera empresa que hemos certificado conjuntamente las dos normas calidad en que cada uno de los empleados sepa lo que está haciendo apuntando a un buen proceso productivo con el fin de obtener un producto de buena calidad y asumimos que cuando el empleado está trabajando sepa que trabaja ambientalmente en forma correcta Una empresa que provee calidad preservando nuestro recurso más preciado el medio ambiente Piedras Blancas agradece el acompañamiento de las siguientes firmas Arus Comercio Exterior La firma Arus trabaja orgullosamente junto a la empresa Piedras Blancas y la felicita por haber alcanzado las certificaciones ISO 9001 y 14001 Arus Comercio Exterior Avenida Laurencena 327 Paraná Fisa Metal empresa proveedora de productos metalúrgicos para la construcción la industria y el agro en la región centro la firma Fisa Metal felicita a la compañía Piedras Blancas por su más reciente logro empresarial Super Cemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente Forever Pipe reconstrucción caños sociedad anónima la respuesta ideal Hotel Milán 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a metros de Avenida Corrientes Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 a 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suits brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia Capiteles Bar y Resto After Office todos los jueves menciona Elemento Vital y obtene un 10% de descuento Capiteles Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización de Eventos en General La Santa Teresita Hotel Boutique Los Cardones Restaurant Gourmet Piscinas Termales Hotel Boutique Los Cardones Termas de Río Hondo Una estadía inolvidable Plaza Asturias la mejor comida española en Buenos Aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 Éxito La hoja más gruesa Línea 16 Un cuaderno para expresarte Éxito y Línea 16 Productos de Ledesma hechos con fibra de caña de azúcar otra forma de hacer papel La posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Estamos en primavera Tarde de martes 6 y 26 de la tarde presentando lo que consideramos lo mejor de la sociedad argentina estudiantes de nuestro país Gabriela Soledad de Oberá Misiones Analia Magalí de Tres Isletas Chaco jóvenes que son comunicadores de la buena noticia estudiosas una va a ser ingeniera la otra va a ser arquitecta hay que votarlas ¿sí? Queda tiempo todavía Jorge el programa sigue tenemos todavía unos cuantos minutos por delante para que la gente pueda votar la gente de Oberá Misiones y de Tres Isletas Chaco se está comunicando y está votando a través de nuestro grupo de Facebook por el trabajo de Gabriela o por el de Analia simplemente dándole me gusta al video que bueno que la haya convencido más recordemos que son dos trabajos de entre 5 y 6 minutos ellas allí cuentan bueno noticias que tienen que ver con una mejor calidad de vida relacionada en este caso con el agua potable en sus localidades también los teléfonos están disponibles y abiertos para que la gente se comunique y vote por una de las dos después veremos que dice el jurado recordemos que este programa se emite también por internet siempre lo pueden ver a través de ahí www.lementovital.com.ar está todo ahí para volver a ver si alguien lo desea bueno muchas gracias Fernando Romano y se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir que si haces música estudios superiores de conservatorios públicos de nuestro país llama al equipo de producción porque no si te gusta un dúo un trío querés contarnos tus experiencias me encantaría porque hay que darle un espacio a nuestros jóvenes hemos podido apreciar valorar destacar a dos señoritas que tienen dibujada una sonrisa por el amor a la música a la vida que tienen después de verlas en televisión la van a correr los chicos son chicas todavía pero bueno vaya a saber yo me puse de novio cuando tu madre tenía 15 años me puse de novio ella 15 yo 18 pobre de mi está mirando Isabel bueno no me vas a decir nada cuando voy a casa bueno muy bien amigos que vas a hacer vos un fragmento de un concierto de Mozart nada menos Mozart bueno te escuchamos y te vemos te valoramos vos que tocas tantos instrumentos recordame tu nombre y apellido Luis Benavides Luis Benavides 18 años y un amante de la música formado en nuestra escuela pública completamente completamente dijo el amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien muchas gracias muchas gracias por ese amor a la música que lindo este espacio estamos en vivo 18 y 30 horas nuestros amigos en Estudios Centrales mis colegas con las informaciones con una síntesis de lo que acontece en mi país tu país nuestro país atención amigos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en vivo por Argentinísima para toda la República Argentina han pasado las 6 y media de la tarde y yo pienso que ustedes como nosotros se están deleitando con estos jóvenes estudiantes de música apasionados inteligentes hablan bien y saben saben como lo han dicho que nada se logra sin esfuerzo que no alcanza la condición sino que hay que reforzar la misma con mucho estudio con mucho trabajo claro que sí es el turno ahora de este joven amigo que vamos a escuchar recordame tu nombre y apellido Damián Herrera Sigel bien Damián que vas a hacer en este instrumento que solo tocas hace un año que sos pianista que sos guitarrista pero que te atreves con esto como te atreves con la literatura vamos se llama Canción de Mayo desde el método Suzuki para Gaviola te vemos te apreciamos y tu abuela muerta de emoción muerta de emoción Muy bien. Instrumentos maravillosos. Los vamos a ir conociendo todos los programas. Es un espacio, reitero, a nuestros jóvenes. Saben ustedes que toda nuestra vida profesional ha sido con estudiantes desde hace muchísimos años, donde nos encontramos hoy por las calles o las universidades o los negocios de nuestro país. Y algunos ya son doctores en física, en matemática, profesionales de la arquitectura, músicos. Yo pensaba, mientras estos chicos tocaban, que tuvimos de chiquitito acá a Horacio Lavandera. Tenía 11 o 12 años. Y yo, Chopin, miren ustedes, de tantos que hemos tenido. Volvemos a eso porque así lo ha considerado nuestro equipo de producción, con la aceptación de mi director, Alejandro Baca. Tengo que presentar una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria. ¿Por qué, Jorge? Porque ha certificado una norma ISO 9001, ¿dónde? En el IRAM. ¿Puedo decir correctito lo que pienso del IRAM? Me sacan, porque, y debo decirlo, yo los conozco hace muchos años, cuando no tenían este prestigio internacional, venían la mayoría de otro lugar. Ese lugar donde me llevaron al mundo de los libros. Y entonces, ahí, en el IRAM, hacen lo que ustedes inmediatamente tienen que hacer. Certificar normas de calidad. No es otra cosa que asegurar que todo lo que hacemos, que es para el otro, tiene la mejor calidad. Atención, país. Felicitaciones. La empresa Carfab es una firma familiar especializada en la fabricación de artículos de caucho aplicados a diversos rubros. La firma se dedica al moldeo de piezas de caucho. Tenemos bastante versatilidad porque encontramos con inyección, compresión y transferencia. La empresa que posee una experiencia en el sector que supera los 30 años es sinónimo de compromiso y calidad. Esas cualidades le permiten proveer a grandes industrias nacionales y clientes que depositan en ella su confianza. En el pasado mes de julio, la compañía certificó ante el IRAM normas ISO 9001, cuyo alcance es diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de artículos de caucho. El hecho de trabajar con la norma y aplicar la norma, como consecuencia nos ha dado un orden general de toda la empresa. Desde la parte comercial a la parte técnica y a lo que es productivo. Es toda una cuestión de acostumbrarnos a trabajar en ese nivel y nos está simplificando muchos problemas. Una empresa que crece y avanza, sustentada sobre un pilar fundamental, la calidad. Carfab trabaja mancomunadamente para alcanzar día a día la excelencia. Metalúrgica Boglione, más de 35 años de experiencia en la provisión de insumos y servicios a distintas empresas relacionadas con la industria metalmecánica. Metalúrgica Boglione, felicita a Carfab por su más reciente logro. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Abastelec, una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas. Abasteciendo la más completa línea con sus productos. ABX, Brash, SEAG, Krauss Hintz, Sight, Mate, Capri, Victor Products. Presente en los más importantes proyectos de minería, petróleo y gas. Conformando un grupo líder mundial en su rubro. Desde 1920, Sirigliano de Junín, Ingeniería en Ventilación. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado en centro de mecanizado. Máquina de última generación de CNC y CAD CAM. Pulsonado en CNC. Piezas únicas y de producción. Soldadura por medio de robot. Productos de alta calidad y durabilidad. Sirigliano de Junín, Ingeniería en Ventilación. Desde 1920, Haciendo Industria Argentina. Felicitaciones, amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito con los jóvenes de la competencia. Directora, se me escapó la directora, sí. Gaby, ¿qué no te pregunté o qué quisiste decir que yo no... Tal vez no dejé que digas. Además que te... Poden... Mirá, la Cámara 1 Estudio, si querés pedir que te voten. Bueno, pueden ingresar a Elemento Vital y, por favor, voten. No, nuestra escuela cuenta aproximadamente con 800 alumnos y alrededor de 140 profesores. En ella podés elegir dos carreras. Está maestro mayor de obra y para estudiar mecánica. El... El... Sí. ¿Cuánto... Qué lindo estos chicos de las escuelas técnicas de nuestro país que alguien alguna vez... Ay, el daño que le hicieron. Bueno, pero ahora necesitamos técnicos. Ustedes están todo el día en la escuela, ¿no? Sí. Mañana y noche. Aproximadamente de 8 horas. Por ahí alrededor de 8 horas. Muy bien. ¿Y qué es la escuela para vos, David? ¿Qué ha sido? La escuela para mí es mi primera y segunda casa. Es hermosa. Yo creo que para ir a una escuela técnica tenés que sentirlo de corazón. Y es hermoso. Uy, esta chica me hace hasta las lágrimas. Qué hermoso. Qué maravilla. Bonita, inteligente, buena. Qué estupendo. Bueno, muy bien. Bien, tu apellido es de origen alemán, ¿no es así? Sí, de origen alemán. Así es. Bueno, qué lindo lo que ha dicho de la escuela. Inmigrantes, claro, de ese lugar no se... En nuestra localidad hay muchos inmigrantes. Por eso se realiza la Fiesta Nacional del Inmigrante. Esta fiesta se realiza en el mes de septiembre aproximadamente. Y en ellas participan alrededor de 15 colectividades. ¿Tu escuela también es magalí técnica? Sí, un colegio técnico. Y las dos hablan perfectamente. Hay una... Dicen, no, escuela técnica. ¿Creen que? Porque son técnicos. Bueno, yo soy egresado de la escuela técnica antes de ser periodista, ¿no? No saben hablar. Van perfectamente las dos hablando muy bien frente a las cámaras, presentándose frente a la vida. Porque la escuela técnica también prepara para eso. Si no siguieran la carrera que van a seguir, porque vos vas a ser arquitecta, no hay ninguna duda. Y vos vas a ser ingeniera a pesar de tus problemas económicos porque te van a ayudar. Bueno, ¿por qué se te ocurrió hacer este trabajo vos? ¿Cómo llegaste a eso? El vice-director se comunicó conmigo y me hizo la propuesta. Me encantó. Habían unos cuantos chicos que querían hacerlo también y la seleccionada fui yo en ese caso. Muy bien. ¿Lo hiciste solita o no? ¿Lo hiciste con la ayuda? No. Con los profesores, los directivos y la municipalidad de Oberá. Y muchas gracias a todos los que han colaborado con esto. Esta repita va a ser arquitecta, profesora de arquitectura, va a conferencia de arquitectura. ¿Y vos cómo fue? Bueno, y a diferencia de esa, mi colegio tiene orientación electromecánica. Electromecánica. Entonces, cuando llegó nuestra psicopedagoga a presentar nuestro proyecto, a nosotros nos pareció algo raro porque tenía que ver más con lo que era la sociedad, a lo que era, lo que se basa en nuestro colegio, ¿no es cierto? Pero nos pareció muy lindo porque nos daba la oportunidad de conocer a lo que es nuestra ciudad. Muchas veces al pasar... ¿Vas a hacer técnica, perdón que te interrumpo, técnica electromecánica? Técnica en equipos, en instalaciones de equipos electromecánicos. Mira vos, tan bonita. Y quiere ser ingeniera y va a ser ingeniera. Sí, ojalá. Muy bien. Esa también es tu cámara, a ver. Tenía ayudita, como ha hecho Gaby. Por favor, voten todas las bisletas, todo el que le guste nuestro video, por favor pongan un MG. Hay un trabajo, hay una obra muy grande, un acueducto, porque era inconcebible que en Chaco, como en Santiago, no haya agua, ¿no? Claro. Esa obra es de enorme importancia, sea cual fuera el gobierno que la realiza, el hecho concreto está ahí. Claro, aparte de nuestra zona es una zona de mucho calor, de mucha sequía. La verdad que es muy importante el hecho de que haya agua. Sin mencionar, claro, que la poca agua que había estaba contaminada de arsénico. Tremendo. Claro. Ahora, por suerte, tuvimos en abril, del 26 de abril, se estableció que Tres Isletas va a formar parte de una de las ciudades que se establece un proyecto, ¿no es cierto?, que es para sacar, para poder abatir el arsénico del agua. ¿Te gustó cómo hacen música a los chicos? Es hermoso, muy lindo, muy lindo. Bien, escuelas públicas. Aparte son chicos jóvenes, güey, tocan re bien, la verdad, felicitaciones, fue muy lindo. Se pone colorada, ¿viste? Sí. Y a vos, Gaby, ¿qué te pareció a estos chicos que hacen música? A mí me encantó, la verdad que es hermoso que desde pequeño sigan sus sueños y métanle para adelante porque tocan hermoso. Mirá vos, ¿qué te parece, Fernando? ¿Y cómo anda la votación? ¿Qué dice el soberano? Están votando mucho a través de Facebook, sobre todo en Facebook tenemos una gran cantidad de votantes para Gabriela de Oberá y para Analia de Chaco. Bueno, hay tiempo todavía, creo que vamos a esperar un poco más o querés ya ir definiendo. Tengo que hacer un corte. Primero hacemos una pausa y así la gente tiene tiempo de seguir votando. Y el jurado se va decidiendo porque creo que todavía no están decididos, están deliberando entre ellos nuestros representantes aquí del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Argentina. Les cuento que a partir también de la semana que viene, los martes, agéndelo, de 5 y media a 7 de la tarde, les voy a pedir a Alejandro Baca o Alejandro Fancech, che, tirame una frase. ¿Cómo tirame una frase? Ellos tienen frases que yo les he dado. ¿Y cuál, Jorge, la que quieras? Que arroje la primera piedra al que esté libre de pecados. ¿Qué les parece? Cualquier frase. Y entonces yo daré mi opinión y espero la suya a través de estos elementos tecnológicos. Quiero leerla y quiero el Twitter o el Facebook y yo le voy a contestar mi opinión. Y las cosas que diré serán las que pienso. Tal vez usted me hace comprender que estoy equivocado. La discusión de los griegos, me enseñó mi nena cuando tenía 6 años, de la discusión nace la luz. Discutían 70, 80 horas seguidas, pero no para ser el dueño de la razón o de la verdad, porque nadie es dueño de la razón y de la verdad, sino para ir a la búsqueda de esa verdad o de esa razón que tal vez no encontraban nunca. Vendemos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.sandillana.com.ar Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo Ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Terramar Ediciones, pensamiento argentino del siglo XIX. Letras argentinas del siglo XX. Clásicos. Terramar Ediciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Se acercan las 19 horas. Apenas son las 18.47. ¿Está bien dicho? Sí. Aquí en vivo por Argentinísima para toda la República Argentina. Es el momento oportuno para que... Oberá Misiones, el cole de Gaby, de Isletas Chaco, el cole de Magalit. Se vayan enterando los primeros votos. No sé si hay algo que tengo en vivo. ¿Tengo algo en vivo? ¿Tengo una sorpresita? Sí, tengo una sorpresita. Vamos a ver, hay una comunicación telefónica en el aire. Muy buenas tardes. ¿Quién es usted, señora, señor, joven, niño? Hola. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se llama usted? Eduardo Silvero. ¿Y usted a quién quiere saludar? Hola. ¿A quién quiere saludar usted? Bueno, a toda la comunidad educativa de la EPED. Justamente estuve mirando el programa junto con los demás docentes en la escuela. ¿No están viendo ahora el programa? No, no, fue dentro de las 5 y media, por ahí, 6. Ah, estuvieron viendo hasta esa hora. Muy bien. ¿Usted es el profesor de Gaby, de Gabriela? Sí, director. Yo soy director de la escuela. Bueno, ¿qué le quiere decir? Ella lo está escuchando. Bueno, le felicito a Gaby. Ella es una excelente alumna. Por eso lo habíamos elegido a ella para hacer esas notas. Muy importante, muy lindo. Quedamos muy bien conceptuados dentro de la comunidad. Así que una felicitación es muy grande a Gaby. Mucha suerte y éxito. ¿Y quiere contestar? Muchas gracias. Bueno, además de inteligente, querido docente argentino, de inteligente esta chica es de una enorme y extraordinaria y grata sensibilidad. Muchas gracias y a votar, querido profe. Pero, ¿cómo no? Muchas gracias. Hasta siempre, amigo. Y muchas suertes. Qué lindo es esto, ¿eh? Vamos a conocer la decisión del jurado. Y ahora es el turno de Mariano, ¿no? Mariano y todo. ¿Qué te han parecido los dos trabajos que vos has visto ahora y que has visto antes también? Sí, sí. Los había visto antes. El país te está viendo, te está escuchando. Ni que hablar en Oberá Misiones y en Tres Isletas Chaco. Bien. Bueno, en principio, muchas gracias de parte del organismo por participar, por demostrar el compromiso que demostraron para mostrar el lograr del Estado en la sociedad. Cómo llega con el agua potable, con la cloaca, con las rutas, con todo lo necesario, las condiciones básicas que tiene que desarrollarse la sociedad. Y, bueno, yendo a los trabajos, muy buenos los dos. Me parece que son bastante parecidos en lo que es el contenido. Las diferencias son mínimas, pero me gustó un poco más el de Magalí, que hizo un poco de hincapié, además, en diferencia del otro, en la generación de mano de obra y empleo en la comunidad. Así que me quedo con el video de Magalí. Tu voto es para Tres Isletas Chaco para Magalí. Muy buen voto para Magalí. Vamos a ver qué dice el jurado. Recuerden que después está el voto del pueblo, que es soberano. Veamos. Muy bien. Queremos felicitarlas a las dos chicas acá, presentes, por mostrar el trabajo que se está haciendo en las respectivas provincias, por mostrar el trabajo de los argentinos. Me parece que los dos tienen, el contenido es muy bueno. También me inclino por Tres Isletas, que mueren la esperanza de decidir mejorando. ¡Uy, felicitaciones! Y la atención, atención porque el que decide es el pueblo. Y si el pueblo, votando que es soberano, dijera o dijese que es la ganadora Gaby, habría empatio y ganan las dos a la semifinal. ¿Es así? Bueno, vamos a ver qué dijo los votos. El pueblo decide eso o decide confirmar el triunfo de Analia. Así es. Los señores Mariano Furlong y Nicolás Paes, ahí está, Paes, como afito, no me acordaba nada del apellido. Que acá representan a la Lenosa, bueno, han decidido que es un empate por ahora, ¿no? Vamos a ver qué dice... No, no, empate no. No, empate no, perdón. Es un triunfo de Analia de Tres Isletas Chaco. Así es. La gente ha votado a través de Facebook, a través de nuestro email, a través de los teléfonos de la producción, a través del Twitter. Y con una diferencia de 55 votos definió... ¿Quién? Espera, atención, porque mirá vos, Oberá, Misiones, Tres Isletas Chaco. Recordemos que el jurado votó por Analia de Chaco. El público que ha votado, a través de los teléfonos y redes sociales, por 55 votos de diferencia, ha decidido que ganó Gabriela de Oberá, Misiones. ¡Oh, a las dos! Es la primera vez que se da... Es la primera vez que se da, el jurado dijo, Tres Isletas Chaco, y la gente dijo, Gabriela Soledad, de Oberá, Misiones. No solo por los trabajos, yo supongo que esa sensibilidad de esta arquitecta ha volcado a su voz. Bueno, pero bueno, yo no sé, estoy muy feliz, no sé qué decir. Jorge, quiero, antes que terminemos, agradecer a toda la gente, mucha gente que nos ha dejado mensajes cariñosos en Facebook para la producción, mensajes para Analia, para Gabriela, no podemos verlos porque no hay tiempo, son muchos. Agradecerles eso. La verdad que siempre es un estímulo recibir tan lindos mensajes, felicitaciones por el trabajo. A veces tenemos que dejar la modestia de lado y leer algunos. Son muchísimos. Son caricias al alma. Bueno, ya haríamos una selección. Bueno. Pero a todos, muchas gracias por haber estado participando. Bueno, vamos a dialogar un poquito con cada una de ellas y después vamos a ver si cerramos con algún chico. ¿Alguno de ustedes va a hacer música o hacer algo? Un poquito charango, tal vez pedir demasiado, o no. Puede ser. Puede ser, dice el músico, qué lindo. Traigan el charango, por favor. El charango para el joven. Pero antes, vamos a saludar, como corresponde, a felicitar a esta joven Analia Magalí Cáceres, de Tres Isletas Chaco, tan estudiosa. Habla tan bien, es tan bonita, seguramente muy buena persona y que va a ser ingeniera. ¿Cómo se llama el intendente? Que es lo Gerardo Palacios. Querido intendente, hay que ayudar a esta chica que termine sus estudios universitarios. Gracias. Hay que hablarle al gobernador y si no, nosotros cuando vengan a la semifinal, haremos una llamada telefónica al gobernador. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros no somos nadie, yo ni lo conozco al gobernador. Pero vamos a pedirle que cuando hay vocación, cuando hay estudios, cuando hay esfuerzos, a esta compatriota nuestra, hay que estimularla, alentarla y no perderla. Va a ser ingeniera. ¿Quién lo dice? Yo, no, ella. Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Tu trabajo entonces? ¿Querés decir algo sobre...? Muchísimas gracias a la municipalidad que nos ayudó, que nos brindó todos los datos posibles, a nuestro colegio, a los alumnos que la verdad que pusieron todas las pilas y principalmente a los vecinos que se animaron a contar, a mostrarse. La verdad que es una situación difícil y bueno, esperemos seguir que este proyecto se siga desarrollando bien en nuestra ciudad. La verdad que es una gran ayuda. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gaby, no sabés la alegría que siento que el público televidente también te haya votado a vos y que vayan los dos. Las dos se lo merecen. Vos vas a ser una gran profesional de la arquitectura. Me has conmovido y has conmovido a mucha gente en la audiencia por esa sensibilidad, por tu inteligencia, por tu manera de expresarte tal cual lo ha hecho Magalí. Ahí hay un desconocimiento sobre la importancia que tienen los formadores de las escuelas técnicas de nuestro país. ¿Y sabés por qué? También estoy contento porque yo soy maestro mayor de obras. Yo he tenido esa escuela, esa enseñanza, después estudié en la Escuela Argentina de Periodismo. No me recibí. Y yo les digo a los chicos cuando me dicen, quiero ser periodista deportivo, le digo, ¿cómo? ¿Qué es eso de periodismo deportivo? ¿Qué es eso? Primero, antes de ser cardiólogo, gastroenterólogo, ginecólogo, son médico. Primero serás periodista y después serás periodista deportivo. Pero que no se estudia. Y les recuerdo que la abuelita que no tuve tal vez hubiese leído crítica. Y en ese diario hace tantos, pero tantos años, escribían los siguientes señores que no eran periodistas. No lo eran. Jorge Luis Borges, los hermanos Tuñón, César Cam, César Tiempo. ¿Quién más? Girondo. ¿Quién más? Roberto Ar. Fíjense ustedes, los que compraban ese diario, si tenían nada más que la enseñanza elemental, ya evolucionaban. Futura arquitecta, tus agradecimientos, tus saludos y todo aquello que quieras decir. Y te esperamos con los brazos abiertos junto a Magalí, que espero que se hagan amigas. Porque las dos tienen algo en común, que es el amor al estudio, al progreso, al deseo de avanzar en la vida, al deseo de dejar cosas a los demás. Y la sensibilidad de ver, y lo que vieron, esas carencias aquí de agua y cómo se va llegando con el agua. Y acá en Buenos Aires derrochamos el agua. Entonces. La verdad que fue un privilegio como alumna representar a la PET en este proyecto. Y le doy gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá. Creo yo que esto te cambia la vida. Cambia ver la forma de cómo las personas viven diariamente. Y es hermoso ver cómo la nación crece y cómo el pueblo día a día va creciendo. Muy bien, lindo. Está pido. Felicitaciones a las dos. Las esperamos a cancheritas para la semifinal. Espero que se hagan amigas, tienen un pensamiento en común. Y qué lindo sería irnos con música. Nos vamos con música en estos tres minutitos. Alejandro Baca, gracias. Gracias, Dimar. Gracias a todos los camarógrafos. Qué lindo trabajo. Gracias, Alejandro Francesch. Gracias con el sonido. Y entonces recordamos el nombre de este joven músico que está estudiando. Luis. Luis, querido, que toca varios instrumentos. Recordá que, rapidito. ¿Cuántos instrumentos tocas? Trece. Trece instrumentos. Y ahora charango. Charango. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer con el charango de Jaime Torres? El tema conocido, el humo boqueño, conocido por todos. El humo boqueño. Y ahí nos vamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias.